A diario, mientras navegamos en internet, nos encontramos con datos irrelevantes, información que nos entretiene, sí, pero que no nos sirve para nada y que la verdad, bien podríamos vivir ignorándola. Entonces pensé, ¿por qué no presentarles otro dato inútil? Claro, inútil a medias, porque esta información puede servirles cuando se haya acabado el tema de conversación en alguna reunión o simplemente para una noche de karaoke. Les voy a presentar todas las canciones en las que Luis Miguel menciona la palabra sol. No me juzguen, estamos en cuarentena. Cuando el sol brilla, cuando hace mucho frío, es a mi mundo mi sol, ven por favor. Cuando calienta el sol, aquí en la playa. Nuevo el sol, la luz de libertad y te ofrezcan un sol y un cielo entero lluvia de mayo, sol de infierno Como el sol al día, tu oringura Y el sol brillará Veo el sol que llena toda mi ventana Quieren invadir tu cuerpo como invade el sol la tierra Quedó, quedó sin sol en su espalda El sol si le llamo vendrá Si el sol volverá Es un sol con penacho y sarope metiador Y me iré con el sol cuando muera la tarde Mirar que el sol en tu cabello se anidó Vamos el sol para este mundo Sin tu amor el sol es frío Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor Es un caliente, un lluvia fría Cada noche y todo el día Como se va la tarde al ir muriendo el sol Cuando la luz del sol se esté apagando Por tu piel sale el sol, dulce beso casual Ni nublado cielo lo alumbraste con tu sol Marcela La solar en el mar es todo lo que quiero orar Por eso amor tú eres mi sol Y todo eres tú Deja que salga la luna Deja que se meta el sol Con el color del sol por todo el cuerpo Si se lleva a México Brille el sol Que hasta el sol se alegra Y celebra fiestas Que nunca eclipse al sol Un aroma familiar El amanecer El sol naciente solo para ti Tú, tú, tú de hielo Yo de sol Tú, tú Soy un tímido insensato Hijo del sol y amigo de los gatos Solo yo triste bajo el sol En la playa buscamos Sol Que calientas tierra y mar La lluvia en las tardes El sol en las flores Que haciendo el amor Bajo soles y estrellas El sol en mi ventana Cada mañana Ella como el sol de abril Y celebra el sol Y celebra el sol Un sol maravilloso Un romance tan divino De la sol y las estrellas Hasta que al fin se ponga el sol El sol en quinzaza Besos en bombaza Labios de fresa Y tú Solo con mirarte sale el sol Un sarape bordado con sol Y un nuevo sol Madurará We'll stand in the Sunday El sol que te hace The flag of the globe Y tú Y tú El sol en con contra